No se mendiga el amor, nunca, no se mendiga el respeto y nunca se mendiga la confianza. No deberíamos de mendigar nada, la palabra está muy fuerte, pero así quiero empezar este en vivo. Voy a repetirlo, nunca andes mendigando amor, nunca andes mendigando el respeto. Claro que se gana el respeto, estoy de acuerdo, pero somos seres humanos y merecemos siempre respeto y nunca andes mendigando la confianza. De eso voy a platicar unos cuantos minutos contigo en este primer en vivo del 2024, saludándolos a todos ustedes, disculpándome porque no me había conectado, pero estuve de vacaciones dos semanas y ahora sí estoy aquí en casa y les saludo con todo mi cariño. Muchas gracias por conectarte, saludos Reynosa Araceli, voy a hablar de eso, no te vayas de este en vivo, te prometo que te va a encantar, te prometo que lo que voy a decir el día de hoy te va a servir a todos los que están conectando. Mira, ya somos mil ciento y pico, mil ciento diez, gracias, ya aumentando. Saludos Fabiola, saludos Erika, qué bueno que estás aquí, Pati Ramírez, Dios te bendiga a ti. Y cuando te dice alguien, Dios te bendice, qué palabra tan fuerte. Aguascalientes, saludos para ustedes. Quiero platicar de esto de andar mendigando amor porque hay gente que todavía en pleno siglo XXI no ha aprendido la lección de que es imposible obligar a alguien a que te ame. Así, imposible, así como te lo digo. Yo no puedo obligar a nadie a que me ame como yo amo o decirlo, convencerle a que me ame porque nadie la va a amar como la amo yo. Esa es una tontería, esa es una ilusión que te hace tu ego, el ego que tenemos todos aquí. Esa parte tuya que nos quiere convencer de que no herecemos, de que debemos, de que no, nadie nos debe ningunear. Entre más grande es el ego, más grande es tu sufrimiento. Gaby, saludos. Prisi, preciosa, feliz año para ti también. Saludos, Araceli. Qué bonito que se están conectando. Ya voy a empezar con el tema, eh, nada más dar saludos a todos. Lupis, Alex Morales, qué bueno que estás de acuerdo conmigo. Y espérate con lo que voy a decir. Hoy va a ser un live matón. De esos live que cuando estoy inspirado me nace hacerlo. Ya sé que es un horario, que no es un horario VIP para hacerlo, pero lo voy a dejar aquí, este live, para que la gente que lo pueda ver posteriormente me diga si está de acuerdo conmigo y ponga sus comentarios. Me va a encantar leerlo, ¿sí? Rosy, Rosy García, Berito, también te saludo a ti con todo mi cariño. No me escuchas, pues, ¿qué fue? Estás emocionada. Saludos de Guadalajara. Oye, ya nos vemos en Guadalajara, marzo, Teatro Galerías. Oye, el tour, me preguntan del tour 2024, ¿cuánto inicia? Inicia en febrero. Y, bueno, y oficialmente en marzo. Y la gira se llama Felizmente Imperfectos. Eso estoy armando ahorita, ¿eh? Estoy armando el tour, la gira. ¿Cómo se arma una conferencia? Primero se... Pongo mis ideas principales, los puntos que voy a tratar, cómo inicio. Ya tengo el inicio de la conferencia, tengo el cierre de la conferencia. Y luego los tres, cinco puntos que voy a desarrollar en cada uno y qué anécdotas va en cada uno de los puntos. Así es como armo una conferencia y la que estoy armando es totalmente nueva. Y le puse así, Felizmente Imperfectos. Felizmente Imperfecto. No voy a ser perfecto, ni quiero ser perfecto, ni esperes de mí la perfección. Nunca. Porque me di cuenta que cuanto más quise ser perfecto, más sufrimiento tuve en mi vida. Pues esto es lo que hay. Lo tomas, lo dejas. Te gusta o no te gusta. No con esto quiero que caigas en la mediocridad. No te confundas. Pero ya hice todo mi esfuerzo. Puse todo mi amor, mi pasión en esto. Y aún así, ¿no te agrado? Pues órale, mamita, papito. Está la puerta abierta. Y para atrás, ándale. Que circulando porque el agua estancado se apesta. Pero ahí estás. Ay, quiéreme. Empiezo con el primer punto de las tres cosas que nunca hay que mendigar. No andes mendigando amor. Y ojalá sea un propósito tuyo para este 2024. No andes mendigando amor por lo que más quieras. Haz el firme propósito de no estar mendigando amor a nadie. Ni a tus hijos, ni a tu pareja, ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tus hermanos, ni a tus amigos. No ande usted mendigando amor. Valgo mucho, merezco mucho. Y yo voy a estar en donde me aportan y aporto. En donde me suman y sumo. En donde me quieren y quiero. Nada más. Pero mendigar amor, no, señores. Y si hay gente ahorita que anda mendigando amor. Anda suplicando que la quieran. Y anda suplicando que la persona cambie. Y no ha cambiado. Y ya hiciste, ya dijiste, ya pediste, ya suplicaste. Ya hasta te hincaste, ya le lloraste. Ya le rezaste, ya fuiste y pusiste al santo de cabeza. Ya fuiste hasta con la Basílica de Guadalupe a pedirle a la virgencita que cambiara. Y no cambió. ¿Qué estás esperando? Para entender que no es para ti la situación que tienes. Ante una circunstancia que no puedes cambiar, tienes cuatro opciones. Ante una situación que te ocasiona dolor, tienes cuatro opciones. Ante un momento en el cual te das cuenta que no me gusta lo que estoy viviendo, tengo cuatro opciones. ¿Me largo o se larga? Primera opción. Segunda opción. ¿Lo acepto? No, pues no lo voy a cambiar, pero pues estoy dispuesto a aceptarlo. Y esos globos de dónde salieron. Qué bonito estuvo eso. No sé de dónde salieron esos globos, pero bueno. ¿Lo acepto? ¿Acepto eso? Bueno. Estoy dispuesto a aceptarlo porque no lo voy a cambiar, no la voy a cambiar, pero creo que son situaciones que están dentro del parámetro que puede ser aceptable dentro de lo negociable. Pues que ronca, que de repente tiene mal carácter, pero pues sí tiene sus buenos momentos. ¿Pero aceptas violencia? ¿En serio? ¿Aceptas que te maltraten? Pues quiere decir que tu nivel de tolerancia o está demasiado alto o tus valores están todos pisoteados y tu autoestima no vale nada. Hay cosas no negociables en la vida y hay cosas negociables. A lo mejor puedo negociar contigo que sea celoso, celosa. A lo mejor es algo celosa. Pues trae muchas inseguridades en su vida. Detectas una de las heridas que trae en su infancia y la del abandono. O la de la traición. De niño su papá lo traicionó, de su mamá nunca la valoró, nunca la quiso. Una herida de rechazo muy grande que trae y por eso es celoso. Leíste alguno de mis libros, te diste cuenta de esto y dices, bueno, pues lo acepto. Lo voy a trabajar. Y ya. Siempre y cuando estés consciente de que la persona probablemente no va a cambiar. Ante una situación que no puedo cambiar, ¿me voy o te vas? Dos, lo acepto. Tres, son cuatro cosas, ¿eh? Tres, lo modifico. ¿Cómo? Modifico la situación si está en posibilidades de modificarse. Sabes que no puedo seguir durmiendo con tus ronquidos. Estoy dedicándole este live a alguien que me lo dijo hoy en la mañana. Que está felizmente casada. Tiene 15 años de casada, pero que ya lleva más de tres años que sufre mucho porque no puede dormir. Porque el marido ronca como si estuvieran arrastrando un ropero. Y es una cosa tremenda y cada día ronca más. Y lo mueve y se la pasa en la noche moviéndole y que ya está toda desvelada, toda madreada, toda fregada. Y que aparte leyó que la gente que no duerme bien se envejece más pronto. Y pues me lo platicó hoy en la mañana. Y fue al programa de radio en una entrevista y me dijo, oye, César, la verdad no hayo que proceder. Bueno, ¿por qué no modificas la situación? ¿Cómo? No piensas largarte. No, lo quiero mucho. ¿No quieres que se vaya? No, claro que no. No puedes aceptar eso. Pues no, mira como si tú fueras ojerotas. Ya es mucho tiempo el que... Modifícalo. ¿Cómo? ¿Cuántos cuartos hay en tu casa? ¿Qué estás insinuando, César Lozano? ¿Estamos casados? Me dijo. Bueno, visita conyugal, mamita. Hasta programa la visita y hasta se pone más emocionante la cosa. Tú duermes aquí, yo duermo acá. Si ya usó el aparatito y no le funcionó para la ronquera porque hay aparatos que ayudan para eso y no funcionó y sigue todavía batallando con eso. Váyase cada quien a un cuarto. Ya fue con el médico del sueño, no le ayudó, ya hiciste todo e intentaste modificarlo. Cada quien en su cuarto visita conyugal. Y eso hasta se pone más pasional la cosa. Tú a tu cuarto y yo al mío. Tú a tu camita y yo a la mía. Y cuando queramos estar juntos, veamos la tele juntos, pero negociado. No sé cómo le vaya a ir porque hoy lo iba a proponer. Y la cuarta cosa que puedes hacer es autoengañarte. Ante una situación, se oye así como que me dio motivación barata, pero sí existe el autoengaño. Mira, hay situaciones en mi vida que yo no puedo cambiar y yo me he autoengañado a mí mismo. He hecho el autoengaño hoy en la mañana cuando me bañé con agua fría porque yo dije desde hace un año que las mañanas me iba a levantar y me iba a bañar con agua fría. En la noche no. Me baño dos veces al día. En la noche con agua calentita para relajarme y dormirme. Pero en las mañanas es agua fría, helada. Me meto a la regadera. Claro que mi baño dura cuatro o cinco minutos. A lo que vas, vas rápido, me enjabono. Pero me autoengaño. Para hacer eso me autoengaño. Yo digo, primero que nada, yo puedo, yo quiero, yo quiero y yo voy porque sé que eso me ayuda a que circule mi sangre rápido. Yo me siento más vivo, más motivado cuando me baño con agua fría. Probablemente tú no, no lo hagas. Yo lo hago porque a mí me ha servido. No me he metido a los hielos, no me he acostado en una bañera con hielo, no he llegado a esos niveles de iluminación todavía. Y admiro a quien lo hace. Y no he leído todavía todos los grandes beneficios que dicen que tiene. Pero lo que sí me ha servido es el agua fría. Me siento muy bien bañándome en las mañanas con agua fría. En las noches con agua tibiecita, tampoco caliente. Cuando me bañaba con agua caliente, desde que salía a la regadera salía con una hueva, con una flojera y como que le pedía permiso una pata para mover la otra. Y ahora con agua fría salgo y me seco, hecho madre, para cuando acordé ya estoy listo. Cambié varios hábitos en esto. Me he autoengañado al decir, quiero hacer ejercicio. En las mañanas, hoy estoy, durante toda esta semana que no tengo viajes, estoy levantándome a las 5, 15 de la mañana y estoy empezando a hacer ejercicio a 5 y media. Me ha rendido el día. He traído más creatividad. Estoy estudiando inglés un rato en la mañana. Estoy leyendo algún libro también en la mañana. Hago hora y media de ejercicio y luego me voy a la cabina de transmisión. Hago más cosas, pero me autoengaño. Desde que timbre el despertador 5, 15, digo, qué rico que amanecí, qué rico dormí y qué bueno que voy a entrenar un rato. Probablemente no tengo ganas, pero el autoengaño, mi subconsciente se cree todo. Así como se cree lo bueno, se cree lo malo. Ya no digas estoy cansado. Perdóname que insista en eso, pero no digas estoy cansado. Necesito recargar energías. Necesito irme a cargar energías porque estás cansado. Digamos que he tenido mucha actividad últimamente porque las palabras tienen poder. No se mendiga el amor. No se mendiga el respeto. Cuando alguien te falta el respeto, usted no ande mendigando. No ande mendigando que lo respeten. Se pone un límite. Te voy a agradecer que no me vuelvas a hablar así. No me gustó cómo te expresaste de mí. No me gustó la forma como me contestaste. Probablemente en el momento de la discusión no es lo correcto para aclarar las cosas. Porque yo admiro inmensamente a hombres y mujeres que saben cuándo es el momento para hablar. Tengo amigos que admiro muchísimo y que tienen esa capacidad. Iván, mi amigo, tiene una capacidad impresionante. Olga Quiroz, que la quiero tanto. Una capacidad impresionante para decir, ¿sabes qué? Es que no era el momento, César. No quise decirle nada porque no era el momento. Mi amiga Jessy, terapeuta. Es que, ¿sabes qué? Le quise decir todo en ese momento, pero me quedé callada. Oye, pero eso es malo. Tú sabes como terapeuta que quedarte callado. Sí, lo procesé, lo manejé, te lo estoy platicando a ti. Y mañana voy a hablar con esta persona. Eso es inteligencia emocional. Porque hay gente que tiene la mecha corta. ¿Qué soy yo? Y nunca digas, tengo la mecha corta. No lo digas. Y si eres hombre menos, pues que algo tiene corto. Dijo que tenía algo corto. Era la mecha que se encendía rápido. No, no tengo usted mucho cuidado. Sí, oye, sí creo. Anita Samo, te saludo. No andes mendigando respeto. Cuando alguien te falte respeto, qué bonito, me voy a ponerle mensajes que quisiera leer todos. Cómo me encantaría ahorita leer los mensajes. Les prometo que ahorita saludo a todos los que me están escribiendo, que son muchísimos. Nada más déjame terminar con el mensaje, porque no me ataranto y no hilo. Se me va la onda. Y a cierta edad más. No se mendiga el amor. Ya te dije, no andes mendigando amor, manita. No, mi chula. No, mi reina. Cuando tengas la necesidad de saber si esa persona te quiere, es muy fácil. No te llama. No te busca. No se preocupa por ti. No te procura. No te escucha. Le vale madre tus alegrías y tus tristezas. No te quiere. ¿Quedó claro? ¿Ya? Es que no puede ser, bro. Pues ya, mi reina. Es que siempre nos amamos. La vida tiene etapas. ¿Quedó claro? Es que toda la vida nos quisimos. Sí. Pero en este momento de tu vida, no hay amor. Ya. Tú dices si luchas. Tú dices si lo aceptas. Acuérdate, por eso estoy hablando de las dos cosas. Tú dices si te vas o se va. Tú dices si lo aceptas. Si lo modificas o te autoengañas. Porque hay muchas mujeres que están autoengañadas al lado de alguien que sabe que no las quiere. Hombres igual. Matrimonios insípidos. Hoy entrevisté a una doctora que me dejó impactado. Autora de un libro. El libro. Aquí lo trae Yeli. No puedo pararme porque no estoy transmitiendo. ¿Qué declaración tan fuerte dijo? Obviamente está en la misma frecuencia mía como médico de que la mayoría de las enfermedades, 80% de las enfermedades, tiene un origen emocional. Y lo reitero y te lo demuestro cuando quieras. Y ahora que estoy haciendo mi doctorado en psicoterapia gestal, más lo demuestro. 80% de las enfermedades vienen de las emociones. Las demás eran infecciosas, un virus, una bacteria, lo que tú quieras. Incluyendo también eso, porque a veces nos baja la defensa, nos baja las defensas por cuestiones emocionales. Sí. Pues hoy fue una doctora y agregó algo peor todavía. Algo más matón. Va a salir en el programa de radio la próxima semana porque ese programa lo tuve que grabar. Hoy estuvimos en vivo, pero el de ese lo tuvimos que grabar. Y dice, una persona que vive infeliz con la persona con quien, con la pareja que decidió compartir su vida y que vive infeliz, que no, que ya no se llevan bien, que ya están como perros y gatos. Tiene 70% más posibilidades de enfermarse de algo crónico degenerativo, incluyendo artritis, diabetes, colesterol y enfermedades del corazón y cáncer. Y lo puedes demostrar, aquí viene mi libro y tengo la investigación. ¿Cuántas parejas conoces tú que ya están hartos? No estoy promoviendo el divorcio, que quede claro. Estoy promoviendo el diálogo, el buscar un acuerdo entre tú y yo. Los problemas de pareja se pudieron haber resuelto de tal manera de decir, dime qué puedo hacer yo para que tú estés más contento. Vamos a bajarle al drama, mi amor. Si hubiéramos dicho eso a tiempo. Vamos a bajarle al drama. Tres rayitas menos drama. Muchas parejas estuvieran unidos, que están separados ahorita. Ah, no, pero haces drama. Ahí estás. Es que no es justo. Es que yo creo. Es que estoy segura. La psíquica, unos amigos. Ahora resulta que eres psíquica. Es que sé que estás pensando. Ha sido más naca. Serás naca rosa. Y nunca andes mendigando la confianza. Mira, la confianza se tiene o no se tiene. Sí. Nada de que le tengo tantita confianza. ¿Se tiene confianza o no se tiene confianza? No, 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 no. Cuando se pierde la confianza se perdieron muchas cosas. Dicen que no se oye. Pues yo estoy hablando bien. Estoy subiendo más el volumen. ¿Quieren que suba más el volumen? Ahí está todo lo que da. ¿Se oye bien? Díganme. Hay alguien que puso ahí que no sea naca rosa. Oye, pues no tiene que ver el volumen de mi celular. Yo creo que... Porque estoy transmitiendo con el celular. ¿Qué piensan de lo que acabo de decir? ¿Están de acuerdo con esto que estoy compartiendo contigo? Ahorita están abiertas las inscripciones para el Club Creciendo Juntos. Quiero que seas parte de mi club. Me encantaría. Si alguien quiere ser parte del club y tener sesiones conmigo mensuales, es muy fácil. Entras a la página www.club.creciendo.club. Ahorita la pongo aquí, mira. La pongo aquí al final del live. Te voy a poner la página a la que entras para inscribirte al Club Creciendo. Son 10 dólares al mes. 100 dólares al año. Y ya estar es parte de mi club. Me encantaría que seas parte del Club Creciendo Juntos. Ya se van a cerrar las inscripciones. Una vez al año abrimos inscripciones. Nada más. Y ahorita están abiertas. Somos 5,500 miembros en el club. Y nos reunimos los últimos martes de cada mes en el Club Creciendo Juntos. Me encantaría que seas parte del club. Gracias, Lulo, por decir que se escucha bien. Solo se distorsiona la voz, pero no pasa nada. Gracias. Me encanta eso. No pasa nada. Fíjate que esa frase de no pasa nada me hizo recordar una anécdota que te voy a compartir ahorita que estoy seguro que te va a gustar mucho. Te la cuento rápido. De aquel señor que se levantó un día enojada corriendo. Porque Ana, le levantas a la escuela. Rápido. Arregla tu mochila, mi hijita. Mira, nada más que mira que me dejaste en tu cuarto todo tirado. La mamá histérica. ¿Les hace parecida esta historia? Bueno, histérica la señora. Desayuna pronto. Acábate el cereal. Pero esas mamás que se levantan de agua, desesperadas, hartas. Y hay que comprenderla, señora linda. Tampoco les estoy echando tierra, ¿eh? Porque a veces no te ayuda nadie. Y de repente llegó el marido y vio el ambiente álgido, álgido el ambiente. Y volteó la mamá, el niño y dijo al papá, mamá está emperrada. Y el papá les hizo, se sentó, ¿vas a querer desayunar? Y sí, vas y le aventó un pan tostado quemado de un lado. Y la niña, papi, el pan está quemado. El señor agarró el pan tostado, vio que estaba quemado de un lado, guardó silencio, agarró el cuchillo y empezó a quitarle lo quemado. Y sonreía con los niños. Agarró la mantequilla, la mermelada y se lo empezó a comer. Terminó y me dijo, yo llevo a los niños. Vaya, hasta que haces algo, llévalos tú. La señora emperrada y grosera. Él callado. Se llevó a los niños. Cuando iban a, los dejó en la escuela, en la noche que regresa de trabajar. Va con la niña. Va con el niño, le da un beso para dormir. Y la niña le dice, papi, ¿a poco no te diste cuenta que mamá? A mí te aventó el pan como perro. No sé cómo se le aventan a los perros, pero me imagina así. A mí no me gusta aventar la comida a mi perro. Sí, mi hijita, sí me di cuenta. Papi, ¿y no te diste cuenta que el pan estaba todo quemado? Sí, mi hijita, se lo quité con el cuchillo. Papi, ¿pero por qué no te enojaste? Y le da un beso a la niña y le dice, mira, mi hijita, tantito quemado no le hace daño a nadie. Le dio un beso y se fue. Cuando llegó a su cuarto, estaba la señora sentada en la orilla de la cama, agachada. Volté y le dice, perdóname, mi amor. Perdóname por cómo te traté en la mañana delante de mis hijos. Y no es que estén delante o que nos hayan visto, no, te traté muy mal, fui muy grosera. Pero he tenido tanto insomnio, me duele tanto la cabeza. Mi mamá sigue enferma, traigo tantos problemas. Él va y la abraza y le dice, no pasa nada, chiquita. Y ya. Claro que cualquiera que me esté viendo aquí, ¿qué te pasa, animal? A mí no me avientas el pan que te... No ha nacido. ¿Quién me avienta un pan así si no soy perro y delante de los niños? Y mucha gente lo hacemos y lo podemos gritar así. Pero hacemos drama, señores. Hacemos muchas dramas, señoras. En serio. La vida es tan corta. La vida es tan corta. Para estar haciendo tanto drama. Discúlpeme, pero ando muy inspirado ahorita. Pues no he trabajado, no he dado conferencias. Y ando todo afónico aparte. Pero la vida es tan corta. Y en este 2024 me he cuestionado muchas cosas. Ya no más drama. Ni conmigo. Drama conmigo. Porque a veces me hago un drama yo. Ni con los demás. Que de eso, segundo, creo que estoy en paz. Porque creo que quienes me conocen saben que no me gusta el drama. Pero a veces hago drama conmigo. Me hago historias. Me cuento historias. Donde normalmente la víctima es uno. No más drama. Más momentos de felicidad. Más momentos de aprendizaje. Más momentos de paz. Y si... Mira, los momentos malos llegan solos. Como dice Gaby Vargas. Amiga querida. Lean su libro, eh. Se llama Exhala. Está tan bueno. Dice en el libro, los momentos malos llegan solos. Los buenos hay que buscarlos. Momentos malos nos van a llegar a todos. Hoy me llegó un momento malo. Llevo uno hoy. Los buenos tengo muchos ahorita. La sonrisa incluso. Mira, el cerebro no distingue la sonrisa falsa de la verdadera. Para el cerebro significa endorfinas, dopamina, serotonina. Entonces, yo puedo sonreír aunque sea falso. Y mi cerebro no sabe diferenciar entre lo real o lo falso. Entonces, a mí me conviene sonreír. Porque le mando un mensaje que las cosas van a estar mejor. Ay, ¿qué piensan de lo que acabo de platicar? Yo tengo el libro de quién? De Gaby. De Gaby Pérez o de quién. A Gaby Pérez, anatóloga, tiene una frase muy buena que me gusta. Estoy triste por ahora. No tengo pareja por ahora. Para quienes no tienen pareja. Estoy desesperado por ahora. Agrega eso. Por ahora. Tengo miedo. Por ahora. Porque cuando le agregas el por ahora, es que es momentáneo. Y tu cerebro lo interpreta como que es un estado momentáneo que tengo derecho a sentir. Porque tienes derecho a estar triste. Tienes derecho a no siempre estar contento y de buen humor. Entonces, no estoy de buen humor por ahora. No la estoy pasando bien por ahora. Me siento decepcionado por ahora. Agrega el por ahora. Eso me gustó mucho de Gaby. Me lo explicó ella una vez en un programa de radio. Estoy triste y ansiosa por ahora. Madre, agreguele por ahora. Por ahora. No tengo pareja por ahora. Así ponlo. Su, su, su. Hola, doctor. Le mando un saludo. Qué bonito. Tanta gente que me está. Mi doctor favorito, Kansas City. Patti, te mando un abrazo. Sí, voy a estar en gira en Estados Unidos. Las primeras ciudades del tour es Saltillo, Torreón, Guadalajara y Ciudad de México. Ciudad de México voy a estar por primera vez en el Pepsi Center. Ahora en marzo. Ya los boletos van a estar a la venta la próxima semana en el Pepsi Center. Voy a estar en Ciudad de México. Estoy bien contento. No me he presentado ahí. No sé por qué. Pues nadie me ha invitado como promotor, pero ya tengo un promotor de México. Jalapa, saludos. Saludos a todos ustedes. Oigan, ¿les gustó el like? Si les gustó, compártanlo, ¿no? Háganme el favor de compartirlo si se puede. Si lo pueden compartir, si lo pueden recomendar, agradeceré mucho. Si te sirvió a ti algo lo que dije y crees que alguien lo debería escuchar, creo que tiene una forma de poderse compartir. Me harías un gran honor si lo compartieras. Sería un gusto muy grande para mí. También a ti, Tocayo, Tocayito, hasta Tijuana, César, conductor de Televisa. Me siento bien jodida, pero por ahora. Por ahora. Ya lo pusiste ahí. Por el embarazo. Qué bonito estar leyendo a todos, ¿eh? Kalina, gracias, Alejandra. Hasta Sacramento. Voy para allá. Sí, sí me toca Sacramento, California este año. Gracias. ¿Cómo lo comparto? Pues no sé. Se puede compartir. Alguien sabe que se puede compartir. Ni yo ni yo sé cómo se comparte el like. Pero sí sería bueno que se pudiera compartir. Mi mexicano, el doctor César Lozano. Yanely, querida. No he dejado de orar por tu mamita, Yanely. Ahora que estuve en Fátima, recé, recé mi rosario y estuvo tu mamita en mi rosario. En Fátima. Estoy triste por ahora, dice Rita. Sí, por ahora. Tengo flojera por ahora. Tengo hueva por ahora. Pues sí, también es el válido. Yo tenía flojera. Pero mira, mi hijita entró a mi oficina porque está aquí mi hijita. Y se metió a la oficina porque está consultando a dos pacientes. Y se llevó mi computadora. Bueno, antes era de los que... Ay, pero voy a usar la computadora, mi hijita. Yo ya cambié. Ya no hago drama. Aquí estoy haciendo mis apuntes para la conferencia. Estoy trabajando en la conferencia nueva. Felizmente Imperfectos. Que, por cierto, me está quedando muy buena. Te vas a miar dos horas. Está más divertida que ninguna de las conferencias que he dado. Felizmente Imperfectos. Cuando la vayas anunciada en tu ciudad, no me vayas a fallar. Guadalajara, Saltillo, Torreón y toda la República Mexicana. Y en los Estados Unidos, las principales ciudades. Se comparten el triángulo o flecha que está abajo a la derecha. En la parte inferior derecha ahí se comparte el... Compártalo, Ángel. Hágame el favor si te sirvió lo que yo dije. Esta inspiración sirvió de algo. Compártelo con tus seguidores. No sabes cuánto te lo agradeceré. Ya les dijo dónde. En el triangulito que está abajo a la derecha. Ahí se puede compartir. No pasa nada. Mira, sí pasa, ¿eh? Tampoco digas no pasa nada. Esto yo nunca lo he dicho, ¿eh? No pasa nada. Sí pasa. Yo mejor digo, cuando me siento aguitado, porque... César Rosano se agüita también. Cuando siento que mi batería está descargada. Cuando me siento decepcionado de alguien. Yo me doy el derecho a sentir. Porque tengo derecho a sentir. Tengo derecho a no siempre estar bien. Y tú tienes el derecho. No siempre debes de estar bien. Ni es tu obligación siempre estar bien. Y cuando no quieras ver a nadie, tienes el derecho a decir, quiero estar solo. Ay, pero ¿qué te hice? No, 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 no. Estoy enojado contigo. Simplemente quiero estar solo. Y, por favor, quiero que me dejen solo. Y a ratos te pasa. Hombre, pues, ¿qué necesidad tiene de estarte peleando por babosadas? Y menos ahorita con lo que nos queda de vida para andarnos madreándonos unos a otros. No, hombre, ¿qué... ¿Qué a ti te pasa? Me preparé un café, pero me quedo tan feo. No sé cuántas cucharadas se le echaba a esa cafetera. Es nueva la cafetera. No la entendí. Pues yo le puse y le puse. Haz de cuenta que me estoy comiendo como cuatro cucharadas de café así. Saludos a todos. Tengo miedo a reencontrarme. ¿Qué dijo esta persona? Estoy triste por ahora. Perdón, por ahora. Tengo miedo a reencontrarme. ¿A una...? ¿Reencontrarme a quién? A una persona tóxica. ¿Cómo decirle? A una supuesta mejor amiga que ya no quiero ver... Ay, así como lo acabas de decir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, tengo miedo de encontrarme con una persona que es tóxica, que es mi supuesta mejor amiga. Pero ya le dio la puñalada por la espalda o ya se dio cuenta de que está hecha. Mira, tienes tres caminos. La primera es enfrentarte y decirle estoy decepcionada. Me siento decepcionada. Usa mucho el primera persona. Me siento triste, decepcionada. Yo me siento, yo percibo, yo he visto que últimamente esto... O sea, lo encaras de primera. La segunda, no quieres aclarar nada. Ya te queda suficientemente claro y no la quieres en tu vida. Simplemente te alejas. Oye, nos vemos. No puedo. ¿Por qué? Tengo cosas que hacer. Sin necesidad de mentir, hombre. No mientas. Y la tercera. Oye, ¿verdad que tú serías incapaz de haber dicho esto de mí? Yo jamás. Y sí lo dijo. Sí lo dijo. Sí lo dijo. Bueno. Sabía bien que eras incapaz. Es que alguien me dijo que habías dicho esto de mí. No, yo me la encaro ahorita. No, no hay necesidad. O sea, te estoy diciendo esto para que sepas que ya me di cuenta. Y ahora sí vas a interpretar el por qué me he estado retirando poco a poco de tu vida. Mira, en este 2024, retírate de donde no te quieren, de donde no aportas, donde no te suman. Retírate de la gente que no te valora porque no somos para todos. Quedó claro. Ni tú ni yo somos para todo el mundo. No todos van a valorar mi entusiasmo, mi amor, mi pasión por atenderte, las ganas por hacerte sentir bien. No todos lo van a valorar. No te malgastes tu vida queriéndole agradar a todo el mundo. Estoy dando pedacitos de la conferencia nueva. Estoy ensayando con ustedes. ¡Sas, culebra! No se imaginan qué buena está la conferencia, pero no es por nada. Va a ser como que la consagración de César Lozano, sus 32 años de conferencista internacional. Es un ensayo. Gracias. Déjenme ensayar. ¿Me permiten seguir ensayando con ustedes en los likes? Porque, pues oye, es que para pararte por primera vez en con... La gente me pregunta. Ay, pues ya estás acostumbrado a pararte un escenario. Sí, pero cuando es conferencia nueva, no, hombre. Te tiembla hasta el chiclosito. ¿Qué es el chiclosito? No sé, pero soy yo feo. Salúdeme, soy de Sinaloa. Te saludo. A ti de Sinaloa, Laurita, ¿o quién eres? Ayrram. Ayrram. Te saludo hasta Sinaloa. Pues ponte nombre. Niurka. ¿Qué Niurka eres? Yo pensé que era Niurka. Saludos, Niurka. Saludos, Laurita. Saludos a todos ustedes con todo mi cariño. Tengo flojera por ahora, pues sí. Bueno, a todos ustedes ya hice mi live. Voy a seguir trabajando. Sigo inspirado. Estoy terminando mi tarea del doctorado. Una vez me preguntaron que cómo se me ocurre hacer un doctorado a estas alturas de mi vida. Así me preguntaron. Porque nunca es tarde para aprender. Eso contesté. Y lo contesté de muy buena manera y con mucho respeto. Y porque quiero que mis hijos vean que a la edad que tiene su papá todavía se sigue preparando para dar lo mejor. Y cuando me pare en los escenarios teniendo un doctorado en psicoterapia, te prometo que tengo más seguridad para hablar de lo que tengo que hablar. Haciendo médico también. Haciendo médico también. Teniendo las maestrías que tengo, dos maestrías que tengo y teniendo los conocimientos en neurolingüística y todo lo demás también. Yo lo sé. Y soy life coach, que nunca digo que soy life coach certificado por Vórtice Internacional. Nunca lo digo, pero también soy life coach. Pero teniendo un doctorado en psicoterapia me ha servido mucho porque he encontrado un área que me apasiona. Aparte me encanta prepararme todos los días más y conocer más. Nunca, nunca es tarde para aprender. Para todos aquellos que están dudando en estudiar más o seguir estudiando, en terminar una carrera en línea. Por algo estás viendo este life. Reflejate conmigo tantito. Y si yo a esta edad me puse a hacer un doctorado, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? Raquel Peña, saludos. Ya te mandé saludos, Raquel. Raquel Peña. Dice Raquel García, pero te pongo. Abrazos también para ti. Qué bonito que sigan ahí. No baja de 1700. Ya me quiero despedir, pero siguen con 1700. Pues no me he ido. A Italia, saludos. Desde Italia, de Florencia, Italia. Te mando besos hasta. Oye, te estás desvelando mucho 5,7. ¿Qué estás haciendo? Despierta, niña. Duérmete ya. Forma parte de mi inspiración. Saludos, Olga. A mí me cambió mucho mi reloj biológico. Por eso me estoy levantando temprano porque estuve en Madrid y estuve en Portugal. Y pues son 7 horas más y ya no estoy medio atarantado todavía. El jet lag me ha durado. Saludos hasta Morelia. Así voy a estar en Morelia este año. También a ti, Graciela. Te mando saludos. Qué bonito que estuvieron todos ustedes conmigo. Te mando un saludo. ¿A quién, querida Macalén? ¿O a quién dice que le manden saludos? Mándeme saludos. Pues dice Carranza. Verónica Carranza. Te mando saludos. A Wyoming. Saludos también a ti, Rosy. En Wyoming. A Gabriel Plancarte. Abrazos. Y a su esposa, Elba. Saludos a las dos. Oigan, cuando me vean anunciados en sus ciudades, por favor, vayan a mis conferencias. Les prometo que se divierten mucho. Son dos horas de risa. Las conferencias nunca habían sido tan divertidas. Cuando me veas anunciado en tu ciudad, no dudes en ir a mis conferencias. Y aparte son precios populares. Pero compren sus boletos con tiempo, por favor. No los compren a la mera hora porque después se quedan. Artur Álvarez, aquí estás. Amigo, te adoro. Te abrazo. Qué bueno que ya estás recuperado de tu enfermedad. Bueno, ya los dejo a todos. A Consuelito, a Colombia también. A Adriánita Alzate. Te mando un saludo. Y gracias a Diego California, a Elizabeth. Gracias por permitirme compartir este live. Compártanlo en la flechita que está abajo. Compártanlo con sus seguidores. Estoy seguro que les va a gustar que les mandes esto. Bendiciones para ti. Y le pido a mi Dios que en este año, todo lo que planeas, salga mejor que lo que imaginas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Que todo lo que planeas en este año, salga mejor que lo que imaginas. Eso es lo que deseo para ti. Inscríbanse a mi club. Voy a poner la liga. Aquí lo voy a dejar este live y voy a poner la liga ahí. Entren a la página. Son 10 dólares al mes o 100 dólares al año. Y ya eres parte del club. Y vamos a tener diálogos como este, una vez al mes, con preguntas y respuestas. En el club Creciendo Juntos. Y otros beneficios que tienes por ser parte del club. Como entrar a saludarme a Camerino una hora antes. Y otros beneficios más que vas a tener. Dios te bendiga a ti. Gracias. Ándale. Voy a poner la liga aquí. Es www.creciendo.club. Esa es la página. www.creciendo.club. Y inscríbete al club Creciendo Juntos. Saludos.